En noviembre se registraron 411 personas como demandantes de empleo en la oficina del INAEM de la comarca del Giloca. Son ocho menos que en octubre y 77 menos que en noviembre de 2016. Del total de inscritos el mes pasado, 173 eran hombres y 238 mujeres. El descenso de demandantes se experimentó entre los sectores de industria y energía, con tres registrados menos y servicios, que bajó en ocho personas. En cambio, subió en dos personas en construcción y en una entre quienes no habían tenido empleo anterior. En cuanto al sector primario, la cifra se mantuvo como en octubre. Por etapas de enseñanza de los 411 registrados en la oficina del INAEM en Calamocha, 130 personas tenían como mucho estudios primarios. 163 habían alcanzado hasta la primera etapa de la educación secundaria, 36 bachillerato, 26 enseñanza media de formación profesional y 18 formación profesional superior y 38 habían superado estudios universitarios. En cuanto a la percepción de ayudas económicas, 223 de las personas registradas no tenían ningún tipo de prestación. 105 obtenían prestación contributiva, 40 el subsidio por desempleo y 33 esta misma ayuda para personas mayores de 52 años. Ocho se beneficiaban de la renta activa de inserción y dos de la ayuda de acompañamiento. Por último, el puesto de empleo más demandado entre las mujeres fue el de personal de limpieza, seguido de cerca por el de peón de la industria manufacturera dependiente de comercio y peón de la industria de la alimentación. Mientras tanto, entre los hombres, la profesión más demandada fue peón de la industria manufacturera.